Entonces esta canción es del maestro Martín Urieta Para todos aquellos que los engañan su esposa Y no me vean feo porque la mierda me engaña Me dice con quien anda La gente se enteró de que me engañas Que abusaste lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas Que yo ni tan siquiera te reclamo Ese es tal vez el precio por tenerte Divina y hermosísima criatura Quien quiera azul celeste que le cueste Yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza Resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza Y no tener solito un esperpento Amigo tú que piensas diferente Escucha con cuidado mis consejos Mejor que te reparten un filete Y no te comas solo los pellejos O sea que aquel que no tiene sancho Quiere decir que su mujer está muy jodida Por eso no me entrego a la tristeza Resuelvo mi problema con talento Resuelvo mi problema con talento Escucha con talento Escucha con cuidado mis consejos Mejor que te reparten un filete Y no te comas solo los pellejos Ahora sí, levante la mano a todos los cachudos Señora, denle un codazo Dile, ándale hijo Anímate Gracias Gracias